Shabbat Shalom. Bueno, lo dicho, hoy vamos a iniciar la segunda sesión de las 613 Mitzvot. Esta es la sección que se llama Mitzvot Hacé. En algunas obras en castellano, cuando se refieren a esto, lo llaman mandamientos positivos. El castellano tiene unas palabras a veces un poco raras, ¿no? Y puede dar una mala impresión. Simplemente es mandamiento de haz, esto te toca hacer. Y vamos a ver de qué se trata. Esta introducción la vamos a leer tal cual como aparece aquí. Dice, ten presente que esto que he mencionado en cada una de las Mitzvot, dice Maimonides, ya lo hemos explicado con relación en tal lugar, no tiene la finalidad de que en ese capítulo que haya citado ya se explicó todo. Simplemente quiero decir, cito Maimonides, repito, estoy leyendo, que la mayoría de regulaciones de aquella determinada Mitzvah se encuentran allí, en esa cita del Talmud que de pronto se ha citado, etc. Pero con esto también quiero recordar que hay otras regulaciones dispersas en otros sitios y que te corresponde a ti por el estudio que tienes que ir a abordar, siempre que hay una duda, pues ir a buscar si en otro capítulo hay alguna especificidad sobre determinado mandamiento. Pero mire lo que dice a continuación. Si prestas atención al completo de estos mandamientos que hemos dicho previamente, encontrarás de ellos que son mandamientos, algunos de ellos, de observancia pública, quiero decir, masiva, de todo el pueblo, no de cada uno en particular. Lo dejó el Yahid ve Yahid. ¿Por qué? Un ejemplo es la construcción del templo. Eso no lo puede hacer un solo individuo. Eso convoca a toda la población, a toda la masa de personas. Lo que es el levantamiento de un rey, lo que es, digamos, destruir la semilla de Amalek, eso es otro mandamiento que estudiamos. Eso no lo va a hacer un solo individuo. Ahora, hay otros mandamientos de ellos que son, digamos, de observación o de obligación individual. ¿De acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, y está supeditado a lo que le ocurre a una persona. Un ejemplo es el corbán del que comete un error o el corbán del que tiene una secreción de estas ligadas a la parte sexual, por ejemplo. Pero es posible que haya un hombre que durante todos los días de su vida no le ocurra ninguna de estas cosas y, por lo tanto, no tiene que observar ese mandamiento. O sea, esto es lógico porque a veces, dentro del ámbito de los hermanos cristianos, piensan que es que hay una carga gigantesca, obligatoria, inevitable, ineludible, de 613 mitzvot, cuando ya hemos aprendido, y hoy lo estoy repitiendo, citando a Maimonides en su propia obra, que es que esto es una eventualidad. Hay mandamientos que son, repito, eventuales, otros que son circunstanciales, otros que no dependen solo de una persona, otros que son, como vamos a verlo ahora, relacionados con la parte étnica. Por ejemplo, hay mandamientos de estos, como ya lo hemos explicado, que tienen que ver con el siervo hebreo, por ejemplo, o la sierva hebrea, o si es un siervo cananeo, todo lo que tiene que ver con esta parte étnica, pues, evidentemente, si no eres parte de esta etnicidad, pues no tienes nada que ver con este mandamiento. No estás obligado, ni existe una penalidad porque no lo hayas hecho. Porque esta visión que trata de presentar que hay una obligatoriedad penalizada, inmancable, es una visión legalista, totalmente legalista. Es una visión que tiene un retrato casi implacable de Dios, que está esperando a que falles en algo para ir a destruirte. Y lo más terrible que tienen algunos es que piensan, y todavía no lo entiendo por qué, que en la antigüedad la gente se salvaba por obras. Eso es lo más extraño que todavía hoy se sigue enseñando. Como que tenías que hacer esto y si fallabas en algo ya perdías la salvación. Nada que ver. Yo creo que ha hecho falta definitivamente en los círculos cristianos, y no quiero estigmatizar con esto, pero hay que decirlo, ¿no? Pero ha hecho falta conocer un poco más de cerca el pueblo hebreo, y eso le permitiría inclusive entender mucho mejor la teología del Nuevo Testamento. Pero el hecho de cerrarle la puerta y cerrar la página del Antiguo Testamento y pensar que ha iniciado un nuevo sistema es que no saben de dónde viene. Y pues ahora que se está enfrentando al desafío de todo lo que corresponde a este caminar en el que todos los presentes aquí y los que siguen estos estudios y la voluntad de observar la Torah estamos haciendo, entonces ahora se sienten amenazados. Ahora se sienten de pronto como que se les está creciendo, ¿verdad? El desafío y no saben qué hacer. Ya han empezado los ataques, han empezado las críticas, la difamación inclusive, y eso es un poco lamentable. Está reflejando básicamente es un poco de frustración, ¿verdad? Ahora, hay que decir entonces que si un hombre no se topa en la vida jamás con un hebreo, con un cananeo, que es muy difícil hoy que ocurra, estos mandamientos no se van a observar. Ahora, sigue diciendo Maimonides, de ellos también hay mandamientos que no son, digamos, de observancia, sino en la parte interior de la casa. En este caso, cuando dice casa, es el templo. Quiere decir que si no hay templo, no hay la obligación. Evidentemente, ya esto, ya se imaginarán que tiene que ver con los sacrificios, por ejemplo, con los corbanotes, etcétera. Y claro está que si no hay templo, evidentemente no va a haber la obligación y no hay sanción por esto, porque es Dios el que, como lo queramos decir, no ha favorecido la construcción del templo por X o Y razón y ya está. Entonces, no se observa y no hay penalidad pendiente. ¿Ok? Eso es importante. Yo creo que lo expliqué en su momento con Daniel y los que fueron a la cautividad en Babilonia, en esos 70 años de ausencia de templo, no se ofrecieron sacrificios. Entonces, no hay una penalidad por todos los sacrificios que nos ofrecieron en esa época, por ejemplo. Y ahora, como lo dije en su momento, también es un gran escenario y un gran desafío para conversar sobre esa parte de la historia, porque algunos se han basado de allí para formular una hipótesis, es una teoría que dice que cuando estás en la diáspora y no hay templo, entonces las oraciones cuentan como sacrificio. Y eso es algo que yo personalmente he rechazado claramente aquí y es algo de lo que tú te puedes encontrar por allí en algún momento, en alguna conversación, que puede ser que nunca te lo encuentres, pero hay que meditar sobre esa parte una vez más, porque ya se están oyendo rumores de que se va a construir el templo y yo me pregunto, bueno, ¿será que toda esta gente entonces van a ser seducidos a ir a ese templo a hacer sacrificios o algo por el estilo? Es que el Evangelio se encarga precisamente de mostrarnos que este parágrafo transitorio relacionado con los Corbanots ya ha tenido una expresión más eminente en Yehoshua HaMashiach. El principio existe, solo que ya no existe en este planeta. Existe en su propio cuerpo, en su propio Corban. Pero algunos, como también lo comentamos en su momento, utilizan esta lógica tramposa, una lógica casi a veces, vamos, como que ofende la inteligencia, de decir, ah, entonces tú también tienes que ofrecer sacrificios. Y cuando tú respondes que no, entonces con eso quieren decir, ah, entonces tampoco tienes que observar el Shabbat, entonces tampoco tienes que observar los alimentos, porque ellos ven todo como si fuese una cuestión fusionada que no puedes separar y que no puedes alterar, porque esa es una visión legalista. Los que ve a todo agarrado de esa manera y te venden este discurso, entonces, si fallas uno, fallas en todo. Y eso es una visión legalista, porque siempre están pensando que tiene que ver con la justificación. Y yo creo que es importante repasar este concepto, que los confunde a todos hoy en día. A la mayoría de expositores anti-Torá les confunde este tema de la justificación. Que quede claro, ninguno de nosotros, y lo dice Pablo en Gálatas, ninguno de nosotros se va a justificar por obra. Por una sencilla razón, y es que para nosotros los creyentes en el Evangelio, la justificación no es algo distinto de la salvación. Somos justificados por gracia. ¿Qué significa ser justificado? Significa que eres hallado sin deudas. El verbo justificar en arameo, inclusive, tiene que ver con limpiar, con estar limpio, con estar sin una carga o un cargo encima. Esto tiene una utilidad tanto en lo financiero como en lo judicial. ¿Una deuda o un cargo en términos judiciales? Entonces Dios te declara zakai, por ejemplo, limpio, pero es él el que lo está haciendo. Entonces cualquiera, como bien lo expliqué en la carta a los Gálatas, se preguntaría, como Pablo lo dijo, ¿entonces para qué la ley? Si te haces esa pregunta es porque no la has entendido. La ley es para que vivas santa y piadosamente. Eso es todo. No tiene otra finalidad. Por eso es que dice que una vez has sido libertado de la esclavitud del pecado, que es lo mismo que decir salvo o justificado por gracia, te corresponde producir un fruto que se llama santidad. Y esa santidad no es subjetiva. Existe el mínimo, el presupuesto mínimo de la santidad escrito en la Torah. Ya está. Eso es. Entonces la ironía es que hoy en día todo el mundo habla de santidad, pero resulta que el mínimo que está escrito en la Torah no lo observa. Prefiere implantar ayunos extensos, oraciones, vigilias, retiros, congresos, todo este tipo de actividades, que no digo que estén mal, se pueden hacer y todo. Pero ¿qué pasa? Que la santidad que pide Dios no la haces. Eso es lo paradójico. Entonces ya se imaginará en el día del juicio toda esta gente diciendo, oye, yo organicé seminarios, yo organicé vigilias, yo organicé ayunos. Y Dios le dirá, bueno, ¿y el Shabbat qué tal? ¿Cómo te fue con el Shabbat? No, yo creí toda la vida que eso estaba anulado. Así me enseñaron. El seminario me engañó. Esa no es excusa. Ahí está la escritura. Por eso hay que hablar con esta exhortación muy cariñosa, pero al mismo tiempo muy seria, de decir, hombre, ya ese tipo de excusas ya no cabe en esta época. Ahí tienes la escritura, tienes un sinfín de recursos para evaluar, para preguntarte, cuestionarte, si lo que has creído hasta ahora se sigue sosteniendo o es necesario modificarlo, por no decirse de pronto hasta el grado de sustituirlo. Pero ya seguir arraigado a una forma de vida más que por comodidad, que por amor a la verdad, eso ya es un poco complicado. Ahí tenemos problemas, ¿verdad? Bien, sigamos leyendo la introducción. ¿Qué dice? De ellos también hay mitzvot, que no son obligatorios, sino aquel que posee bienes. Esto es algo que, sin yo haber leído esto, repito, ya lo he explicado muchas veces, en varias ocasiones. Claro, entonces, estos mandamientos como el diezmo, las ofrendas especiales, las entregas a la parte sacerdotal, las entregas a los pobres, lo que tiene que ver con la recolección, con olvidar el racimo en el campo, el racimo en el viñedo, etc. Hombre, si tú no tienes campo, evidentemente que tú no vas a estar obligado ni a tener la zozobra y la angustia es que yo no he hecho este mandamiento. Vamos, eso es apenas lógico. Si no lo tienes, no lo haces. Siempre la regla ha sido, en tanto que dependa de ti, lo tienes que hacer. Aquí estamos apelando a la integridad, a la honestidad. No puedes venir a decir luego, ah, bueno, yo sí puedo, pero como nadie lo sabe, entonces me quedo callado. No, porque Dios lo está viendo. Pero al mismo tiempo hay que recalcar, si no tienes, si no depende de ti, no es que estás obligado. Cuando digo depende de ti, quiero decir que tú eres el que tiene el poder de la decisión allí para actuar. Hay veces que ese poder no está del todo en nuestras manos, y entonces tenemos que ser flexibles, consultar inclusive, a ver si de pronto al tratar de llevar a rajatabla el mandamiento, de pronto estás tirando de otra cosa. Acuérdense que hay un balanceo de mandamientos, hay mandamientos de mayor peso, los que priman sobre el otro. Entonces, esto es un sistema vivo. Esto no es un sistema de acero inflexible. Es una estructura flexible de mandamientos que en todo tiempo está interesado en dos cosas, la vida y la santidad. Y podemos ponerle en segundo, en tercer plano, el shalom, por ejemplo. Entonces, repito, no entenderlo te va a hacer tener una visión totalmente legalista, que nunca ha sido la intención de todo esto que el Señor entregó a su pueblo Israel. Luego sigue diciendo, es posible que una persona, entonces, no tenga nunca un bien de esta clase, y evidentemente no va a estar obligado a observar estos mandamientos. ¿Ya? Y sé. Pero en cuanto a la tzedakah, ¿de acuerdo? El tema de, como ellos lo entienden particularmente, que tiene que ver con la cooperación. Hombre, cada persona sabrá que en qué manera puede ayudar o ser solidario con el otro. Ya, eso es todo. Eso es algo, repito, que apelas a la integridad. Luego sigue diciendo, De estos también hay mandamientos cuya observancia compete a todo hombre en todo tiempo y en todo lugar, en cualquier situación. Como por ejemplo, el tzitzit. Él agrega aquí el tefilín, pero ya he explicado en un artículo que el tefilín, tal como lo concibe el judaísmo, es una forma de entender el mandamiento. Que no voy a decir ahora que ellos estén cometiendo un pecado al hacerlo así, digamos abiertamente, pero que esa no es la forma específica, dice la Torah. Entonces aquí tendría yo que subrayar, lo voy a subrayar un poco, el tema de los tefilín, porque ya he escrito un artículo sobre eso. Entonces, tefilín, no exactamente así, pero sí el mandamiento que te dice que tienes que tener entre los ojos la voluntad divina. Eso es en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Mira qué más señala Maimonides, el Shabbat. La observancia es Shabbat. En todo lugar, en todo tiempo, en toda situación. Ahora, siempre que dependa de ti, claro está, porque tú te imaginas los judíos en Alemania nazi. Hombre, muchas veces seguro no podían llegar a observar Shabbat porque la observancia no dependía de ellos. No, ya se escapaba de sus fuerzas. Eso es tan sencillo, ¿no? Entonces, luego dice que esto es lo que se llama estos mandamientos, mandamientos en hebreo, que son obligatorios, debido a que son una obligatoriedad para todo hombre de Israel, digamos, que esté en la mayoría de edad, todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Me gusta esta afirmación. Todo tiempo, todo lugar, toda circunstancia. Luego dice, me preste mucha atención lo que viene a continuación que es muy interesante. A ver, sigue diciendo, permítame borro estas notas que se siguen ahí desplazando con la pantalla. Luego dice, si prestas atención a los 248 mandamientos que ya hemos estudiado previamente, ¿de acuerdo? Encontrarás que estos mandamientos de obligatoriedad, digamos, de constancia, en todo tiempo, lugar y circunstancia, dice Maimonides, repito, son 60. Oígase bien, muy interesante este dato. ¿Se acuerdan que yo en más de alguna ocasión he mencionado que aproximadamente pudiéramos hablar de unos 100, 120, de pronto hasta 160 en el mayor de los casos? Y hoy me he sorprendido, por ejemplo, cuando leía la introducción, que el mismo Maimonides dice, oye, de esos 248, bueno, aunque está hablando primero de 248, ¿no? Habría que sumar ahora en esta segunda parte cuántos, dice él, que son obligatorios como tal. Pero mire la proporción, de 248, él señala que 60 apenas corresponden a esta categoría de obligatoriedad. Todo tiempo, lugar y circunstancia. Dice, supongamos, por ejemplo, que se trata de un hombre, como ya lo he explicado, que, al que le aplican estos 60 mandamientos, entonces, es la mayoría de hombres o de seres humanos que vamos a encontrar en promedio. Fíjate, es una persona bastante aterrizada, Maimonides, ¿no? Dice, ejemplo, es una persona que vive en una casa o en una ciudad, que come la alimentación que le es conocida y permitida, que, bueno, tiene acceso a pan, a carne, que hace comercio con otras personas, que tiene una mujer, que tiene hijos, bueno, eso es el ámbito de la vida. ¿Qué más? Explico, todo gira en torno a eso. Ya luego, según la, el desarrollo y las responsabilidades que tenga un hombre, así le van creciendo los mandamientos. Pero fíjate que interesante, ¿a dónde se reduce la vida en los términos de Maimonides, ¿no? Tener una casa, comer, mujer, tener comercio o negocio, pues eso, básicamente, ¿no? Entonces, él señala aquí, de manera muy específica, y esto ya tendría que hacer un listado de recorderis, él dice que estos mandamientos corresponden al número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la lista anterior de los 248. Luego dice que este mandamiento número 10, habría que buscar y recordarlo, las mujeres no están obligadas a observar este mandamiento número 10 de la lista. Luego sigue con el 11 y también afirma que las mujeres no están obligadas. El 12 también dice que no es una obligación de las mujeres. El 13, el 14, el 16, sí, el 18, no, 19, y así sucesivamente, no los voy a leer todo porque son 60 números, claro está, pero aquí está la lista de lo que él considera a su juicio y dentro de su mundo, lo que era, por ejemplo, los 60 mandamientos que regían la vida cotidiana, oígase bien, 60, impresionante, entonces, repito, si esto no se lee siquiera una sola vez en la vida, seguirás pensando que hay una carga gigantesca de 613 mandamientos allí controlándote cualquier respiro, cualquier cosa, pues no es así, ¿no? Ni siquiera es la visión que plantea Maimónides en su libro, ¿no? Luego ya después de esto, bueno, él comienza aquí a explicar algunas cuestiones de estrategias para memorizarlos, bueno, esto ya no tiene caso leerlo ahora, y con esto en mente vamos a empezar entonces hoy el primer mandamiento, el primer mandamiento lota a C, el primer mandamiento no harás, y me llama la atención que por lo que he alcanzado a ver hasta ahora, esta sección Maimónides utiliza la palabra advertencia, en todos los anteriores, si retrocedo aquí un momento, dice, es la ordenanza, mira que interesante, cuando se trata de que hagas se le llama ordenanza, porque es como una competencia que Dios te está enseñando, y ahora que es no hagas, él utiliza la palabra advertencia, que interesante, ¿no? vamos a ver el primer mandamiento que Hashem nos fortalezca y que nos conceda llegar hasta el final de este recorrido de 365 mitzvot que empezamos hoy, hoy 29 de enero 2021, vamos a ver cuándo terminamos, entonces dice así, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no debemos exhibir fidelidad ni relacionarnos con deidades extranjeras o distintas, excepto al elevado bendito sea él, es una forma que él utiliza para referirse a Dios, solamente a él exaltado sea. Esto es muy importante, es un tema muy vigente hoy, y me sorprende que de hecho he escuchado a algunos expositores que cuando se enfrentan a este tema del mandamiento de la idolatría o de no tener otros dioses o no exhibir fidelidad o no relacionarse han sido bastante laxos, han sido bastante vamos flojos, bastante cedidos a permitir que el pueblo se relacione con los ídolos. Esto es totalmente reprochable, denunciable, no se puede admitir, repito, que nadie les diga a ustedes que sí puedes relacionarte con otros dioses. Esto es muy importante. Ahora, recordemos por un momento para que todos tengamos claro que no estamos exagerando que la palabra él, ya le he dicho frecuentemente, se utilizaba en la antigüedad primeramente para referirse a los fenómenos naturales. Cuando el hombre primitivo no entendía de qué iba la naturaleza, pues le llamó él a esas manifestaciones digamos inexplicables, los fenómenos de la naturaleza. Pero luego con el tiempo ese temor a los fenómenos fue aprovechado y explotado por las tinieblas, por los demonios, para manifestarse y confundir a ese hombre primitivo ignorante y convertirlo en un siervo suyo. Entonces de cuenta, por un ejemplo sencillo, si hubo un tornado, el hombre primitivo no sabía que era un tornado ni por qué se daba y bueno, tenía miedo y se escondía. Pero luego aparte de ese tornado empieza a ver, no sé, un individuo por ejemplo en medio del tornado, una voz en medio del tornado, etcétera, y ya entonces empieza a creer que es un ser superior, que ya no es un simple fenómeno inexplicable, sino que ya parece ser que ahí hay alguien, ya no es algo indefinido o desconocido, no, ya parece que se trata de alguien y esa explotación traicionera, repito, es la que llevó o la que utilizó el adversario las tinieblas para llevar al hombre primitivo a la esclavitud de la idolatría. ¿A dónde voy con todo esto? Pues resulta que hoy en día muchos a veces pensarán que lo que se ve por allí no son dioses, pero el principio activo sigue igual, es un engaño de las tinieblas, es algo que como le quieras dar la vuelta, sigue infringiendo la prohibición que Dios ha dado, no te puedes postrar ante ellos, no les puedes servir, no lo conoces, no te lo he enseñado yo, que soy tu Dios, para fraseo Hashem, pues no tienes por qué ir a hacerle oído, no tienes por qué darle cabida, y voy a hablar muy concretamente, por ejemplo, toda la santería del catolicismo, ok, vírgenes, santos, ángeles, arcángeles, eso cualquiera te dirá, pero eso no es un Dios, no lo es bajo el concepto occidental, pero para Dios es un ser que recibe adoración y tú no puedes compartir la gloria de Dios dándole adoración oculto a otra cosa que no sea Dios, Dios es severa y tremendamente celoso, exigente, intolerante con la idea de que le puedes dar culto a otra cosa, aunque tú no le llames Dios, alguna vez alguien me dijo, ah, pero es que esto no es pagano, esto no es un Dios pagano, yo no lo veo con esos ojos, que no se trata de que tú lo veas, es que Dios te está diciendo que no puedes, por eso el mandamiento, como lo dice Maimonides aquí, dice en Éxodo 20, versículo 3, no habrá para ti otros Elohim sobre mi rostro o al lado de mi rostro, mira que interesante la partícula al en hebreo tiene tres significados que aplican aquí perfectamente, al significa encima, no vas a tener otro por encima de Dios, al significa junto, no puedes tener alguien junto a Dios, y al significa contra, pues mucho menos vas a tener alguien que se opone a Dios, por eso lo he dicho en las últimas publicaciones, es un poco a veces difícil traducir al castellano, ¿por qué? porque las palabras en hebreo tienen hasta tres sentidos y los tres funcionan, entonces uno dice, vaya, estos se pierden si yo solo tomo una palabra y desecho las otras dos, es que las tres hacen sentido, entonces ya se dan cuenta que a veces utilizo slash o barras inclinadas para poner diferentes significados de una misma palabra en hebreo porque las tres hacen sentido, ni encima, ni junto, ni contra, óigase bien, entonces, ¿qué dice? el comentario nos dice, por ejemplo, que se ha explicado en el tratado de Makot, dice Maimonides, que esta prohibición es como incluyente de todas las 613 mitzvot, o sea, mira qué interesante, si no respetas esta mitzvah, es como que no respetas ninguna otra, o no puede decir que respetas algunas si esta no la respetas, en pocas palabras para Dios no contaría, ya puedes dar todo tu dinero a los pobres, ya puedes acostarte en el suelo para que pase tu padre encima de ti, lo que quieras, pero si luego vas a la casa y le das culto a un ídolo o admites adoración a otro Dios, eso no sirve de nada, no hay ningún tipo de alabanza en todas esas obras, y es lo que he tratado de decir muchas veces, hay gente filántropa en este mundo que da millones a los pobres y todo demás, pero luego, ¿qué? no adoran a Dios, no se le postran a Él, de hecho, terminan admitiendo otros cultos, otras prácticas, otras disciplinas, ¿y qué pasa? pues que eso es edificar con paja, eso sí es edificar con paja, porque en el día del juicio esas obras se van a evaporar, el celo de Dios consumirá toda esa paja, porque se hizo sobre la base del irrespeto a la Deidad, esto es importante señalarlo, entonces, voy a decir, a decirlo muy claramente, no habrá para ti otro celo está implicando algo muy importante que es asunto de debate hoy en día, y es que Dios, ¿cómo sabemos que Dios es Dios? ¿cómo sabemos que es el Dios verdadero y no otro? Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos nosotros decirle al mundo, este es el Dios verdadero y no el tuyo? su palabra, su palabra, ya lo dice el Salmo, la cabeza de tu palabra es la verdad, es Dios el que encabeza su palabra, entonces, una forma de decirle a cualquier Deidad del mundo, a cualquier Deidad de otra cultura o de otra religión, es decir, por ejemplo, el Islam, ya lo he dicho en su momento, el Islam, el Dios del Islam es otro Dios, eso cuenta como idolatría, no se puede pensar que es el mismo Dios, por una sencilla razón, su Dios, el de los musulmanes, les ha dado a ellos su propio libro, su propio código de leyes y de conductas, Dios no tiene dos pueblos ni dos libros, ¿de acuerdo? es uno solo, por eso, uno de los nombres que se dio literariamente a Israel en la Edad Media fue, somos el pueblo del libro, esto es perfectamente, vamos, bíblico, somos el pueblo del libro, con eso nos definimos, con eso nos distinguimos ante el mundo, cualquier religión, culto, enseñanza, que diga, que es que ahora hay otro libro, que hay otro código de conductas distinto, al que Dios le dio a su pueblo Israel, es que eso ya raya en la idolatría, ¿me explico? lo que pasa es que mira, hasta el momento hemos sido bastante prudentes, bastante suaves con muchos hermanos cristianos, porque muchos de ellos a veces permanecen en la ignorancia, no saben de qué va todo esto, entonces, a veces por causa de los pequeñitos, precisamente, es que evitamos decir algunas cosas muy, muy fuerte, radicalmente, porque no quiero que precisamente por la ignorancia vayan a salir condenados algunos de ellos, ¿ok? Pero que esto sí va muy fuerte para todos los que son maestros o se jactan de ser líderes y muy estudiados y muy instruidos, si estás enseñando que hay otro código distinto o que ya no estás obligado al código que Dios entregó, eso es idolatría. Ahora, mucho peor si de estas enseñanzas no solamente se deja de lado la Torah, sino que se contradice a la Torah, es que yo, yo no sé, mi esposa sí lo sabe porque me ve aquí y ella ve el celo que a mí me da cuando yo escucho algún expositor hablando contra la Escritura, es que como lo pongo en la frase el celo de tu casa me consume, me da un ardor, me da una cosa, porque es que es terrible si ya es grave que enseñen a no observar la Torah, como diría el profeta Isaías, oye, no te basta cansar a los hombres que ahora cansarás a Dios también, no es suficiente ya con decir que no tienes que observar la Torah, sino que ahora te propones hacer lo contrario a lo que dice la Torah, hombre, ya está bueno, no puede ser, de esta gente debería callarse y por lo menos decir, hombre, yo tengo algunas diferencias con el tema de la Torah, dejémoslo allí, no me voy a pronunciar al respecto, eso se llamaría un mínimo de prudencia, porque nuestro propio Señor y Dios estando aquí en la tierra dejó testimonio, cualquiera que anule uno de estos mandamientos que pudieran llamar muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, parece ser que estas palabras a ellos les entra por aquí y les sale por acá, parece que eso fuese poesía o mentira o algún tipo de presión psicológica inocua del Mesías, sin efectos, sin efectos prácticos, que no le prestan atención, siempre sigue insistiendo con el tema es que ya Jesús cumplió la ley, es que ya la cumplió por mí, es que ya yo estoy libre de la ley y eso es abominación, vuelvo a decirlo porque yo soy uno de los primeros que, bueno, de parte del Señor recibí esa palabra contundente, el que aparta su oído para no escuchar la Torah, inclusive su oración es una abominación, esa palabra recuerdo yo me vino en una tarde de viernes empezando Shabbat, iba yo por la carrera 43 con calle 70 en Barranquilla, iba para la congregación y abrí mi orden de estudio para repasar algunas cosas y me salió Proverbios 28.9 el que aparta su oído para no escuchar las palabras de la Torah, inclusive su oración es una abominación, lo dice la Torah, lo dice Dios, no lo dice, no digo yo, no lo dice un rabino, está en el libro de Proverbios inspirado por Dios, yo no sé estas personas cómo se atreven a tocar siquiera una hoja de la Biblia con este tipo de doctrinas anti-Torah, porque son sistemáticamente, repito, en contra de la Escritura, eso es un celo vamos, que es impresionante, entonces, insisto, el no tener a otros dioses lleva implícitamente, no tendrás otra Torah, no tendrás otra ley para ti, no tendrás otro código de santidad distinto al que Dios te ha entregado, mira cómo armoniza todo, porque hemos dicho previamente que la función de la Torah es que produzcas la santidad, que sepas que es la santidad, que sepas que es la justicia, lo que tienes que hacer aquí, lo correcto, lo recto, el derecho, aprobar lo mejor, bien lo dice el apóstol Pablo, con base en la Torah apruebas lo mejor, tienes en la Torah la forma, la ciencia y la verdad, entonces, no puedes tener otro código, otro libro, cambiar de código, cambiarle el libro es cambiar de Dios, importantísimo, ni puedes poner otro al lado, ni puedes poner otro encima, ni en contra, es que ponerlo en contra ya es el no va más, o sea, en contra ya, vamos, yo todavía pudiera tener algo de tolerancia con el que pone algo al lado y bueno, este está todavía un poco confundido, pero es que ya cuando veo que van en contra es que ya, ya me enardece, sinceramente, ahí sí me cuesta más trabajo controlarme, se ponen las orejas calientes, porque es que ya veo que van en contra, ya no puedes pensar que es una leve confusión o un velo o algo, es algo muy fuerte, es el propio celo del Oaxacosh que arde y dice, mira, esto es deplorable, esto hay que rechazarlo, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver que todos estos mandamientos que siguen a continuación, por lo menos los primeros cinco, no sé hasta dónde vamos a llegar, tienen que ver todo con la idolatría, con el concepto amplio de lo que es tener otro dios, otra Torah, otra forma de vida totalmente diferente, dice la segunda mitzvá, es la advertencia con la cual se nos ha dejado advertido, así dice Maimonides, que no debemos hacer esculturas a las cuales sirvamos, y no hay diferencia entre que las haga alguien con su propia mano o busque otro para que se las haga, y está citando el mismo éxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 4, no harás para ti, péssel, que es escultura o tallado, tridimensional, ni cualquier tmuna, la tmuna es la palabra que se utiliza para las pinturas, los frescos que se usaba en la antigüedad, los bajorrelieves, todo esto que va tirando a dos dimensiones, pues eso, eso es la tmuna, no harás para ti, de ninguna manera, entonces fíjense ustedes que dice aquí que el que transgreda esta prohibición merecería ser azotado, impresionante, ¿no? ¿Qué tal que nosotros nos pusiéramos en eso? Pero, como ya lo he dicho previamente, el juicio es de Yehoshua HaMashiach y todo lo que sean sentencias relativas a la falta y las transgresiones contra él, porque son contra él, él se encargará de ejecutarlas, lo que pasa es que la gente se ha vivido confundiendo todo el tiempo, porque creen que si transgreda y no les pasa nada es que Dios no está viendo, que si transgreda y no pasa nada es que Dios lo pasó por alto, o es que ya Jesús pagó para que tú vivas en una vida, en un sucesivo andar de transgresiones tras transgresiones, te estás confundiendo, ¿qué dice Mashiach? Inclusive una parte, que si tú sigues haciendo el bien y la otra persona te sigue retribuyendo mal, 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 y tú bien, 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 ¿qué cuenta eso en el mundo venidero? Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Así, igual en este caso, ¿qué haces? ¿Qué violas el mandamiento? ¿Qué lo estropeas? ¿Qué te regodeas en el delito en contra de la Torah y no te pasa nada? Estás acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza. Por eso, toda obra será aprobada ¿con qué? con fuego. Entonces, en el día del juicio, repito, muchos van a llegar con su obra, sus ministerios y cosas y eso que va a arder que no veas. ¿Me explico? Porque han amontonado ascuas de fuego. He estado esta semana repasando, de hecho, iba a hacer una pequeña reflexión por allí, de pronto la hago, no sé si la haga al fin, pero muchas de nuestras conductas cotidianas a veces, de nuestras formas de ver la vida, el mundo, cómo abordamos los problemas, las cosas, cambian muchísimo con el solo hecho de tú poner en frente la idea de que hay un día del juicio y hay un mundo venidero. Si la gente todos los días viviera pendiente de que hay un día del juicio y hay un mundo venidero, mira, yo creo que andarían por lo menos ligeramente diferentes. Porque es que viene un día de juicio de las obras y la gente no le da importancia a eso. Creen que con ser salvo y creerse salvo porque eso es algo que se creen, ¿verdad? Y dan el fruto que les dé la gana de dar. Creen que ya no va a pasar nada, que no habrá nada que lamentar. Bueno, yo después que sea salvo ya está, que cierren, como decía mi esposa al principio, me cuenta ella, bueno, yo antes cuando decía con que cierren la puerta después de mí ya estoy bien. Pues resulta que eso no, eso es una deshonra para Dios. Claro, hoy en día ya lo ve y dice, claro, es que eso es la forma como uno le enseña a pensar. Pero es que hoy en día, hoy sabrás que cada vez que te esfuerzas en un mandamiento por materializarlo tanto en tu vida primeramente como en los que te rodean, no es honra para más nadie distinto, sino que para Dios. Estás dando testimonio que Dios es real, que existe. Cuando tú dejas de comer cerdos, cuando dejas de comer camarones, cuando dejas de participar de los ídolos, estás dando testimonio real, palpable, de que hay un Dios que existe, que es el que te lo impone. Que estas no son ideas tuyas, no son culturas tuyas, no son aprendizajes tuyos, es Dios el que te lo ha indicado. Qué profundo es esto, yo no sé si logro transmitirlo o deseo que todos lo vean así, pero es que tienes que saber que si guardas Shabbat, estás dando testimonio que Dios existe. Entonces, trata del judaísmo como muchos a veces lo quieren poner, ah, que estás judaizando, es que no tienes ni idea de qué va todo esto. Entonces, se trata de Dios. Se trata de Él. Cada vez que asistimos a las fechas, cada vez que hacemos lo que Él nos ha pedido, es que primero que todo tenemos que concientizarnos, se trata de dar testimonio que Él es real. Él es real. Un ejemplo muy práctico es que si yo hoy, supongamos, doblo las medias como me enseñó mi mamá, significa que ella existió. Me hago entender que fue la que me enseñó a hacerlo así. ¿Me explico? Existió y me lo enseñó. Es una realidad. Dios existe, ha existido y seguirá existiendo. Toda nuestra forma de vida está modelada por Él, regulada por Él y eso no es mortificarnos la existencia, como algunos lo plantean. Es que estás en sus manos, somos barro, como bien lo dijo creo que el profeta de Isaías, nosotros somos el barro y tú eres el artesano. ¿De acuerdo? Nosotros somos el barro, tú eres el artesano. Entonces, ¿cuál es la resistencia o la persistencia en resistir al formador? ¿Al alfarero? ¿Cuál es la resistencia? ¿Le dirá el vaso al alfarero por qué me haces así? ¿Dónde está la soberbia? ¿Dónde está esa jactancia que está disfrazada de libertad? Como bien lo dice el apóstol Pablo, prometen libertad, pero es que ellos son, lo hacen, es porque ellos son esclavos de concupiscencia. Por eso, como no pueden dejar la concupiscencia, prefieren decirte, no, no, tú también puedes. No, no, esto está permitido. Las cosas que permiten los hombres es mucho en mucho aquellas de las que ellas son cautivos. Grábense eso. Así que es que hay que estar muy atento a los oídos, a lo que dice la gente. ¿Por qué te lo permite? Porque es que hay algo que está cubriendo una concupiscencia. Yo lo he dicho muchas veces, la Torah es tan maravillosa que las cosas que Dios impone son sencillas, son fáciles, el mismo lo dice el mismo y Joshua dio testimonio, pero son precisas para ir a la yugular de la concupiscencia humana. Lo dije al principio de este estudio en algún momento, lo he mencionado también. A mí me sorprendió una vez que vi en Nat Geo, por ejemplo, hablando de las religiones, gente por allá en Tailandia que se atraviesa la boca con una espada, que suben 200 peldaños de rodilla con cosas colgando, sangrentos y de todo y lo hacen. Dile a ese mismo que no como hacerlo para que veas. Empieza la concupiscencia a abramar desde lo profundo porque es que la rebelión contra Dios está codificada en el ADN y por eso la Torah viene básicamente como si fuese un tratamiento de inyecciones programadas para que tú sanes de esa rebelión. Como bien está escrito yo lo sanaré de su rebelión. Qué interesante, ¿no? Y esta semana también estoy hablando mucho de la palabra rebelión. Ya eso sí lo voy a escribir porque creo que eso hay que leerlo más que escucharlo. Eso tienes que tener ahí que se te quede grabado en la retina. ¿Me explico? Pero esto es muy profundo, Javerín. Tenemos que saber entonces que hay diferentes grados de idolatría. La más burda, la más patética es el ídolo tangible, palpable de madera, de yeso, de hierro, de oro, de lo que quieras. Pero ese no es el único grado, la única manifestación. Bien, entonces nos lo dice a continuación la mitzvá número 3. Dice, esta es la advertencia por la cual se nos ha advertido que no podemos hacer abodazara. Abodazara significa servicio extraño, culto extraño, culto que no es de Dios, que no está regulado ni emitido por Dios. Dice que esto entonces involucra aquel que es nuestro propio Dios. O sea, en pocas palabras, como le pasó a los israelitas, tú no puedes ir a adorar a Dios con una manera que Dios no te ha indicado que hagas. Mira qué interesante. Ahí está el ejemplo gráfico, ¿no? Vamos a hacer fiesta para Hashem mañana. Hicieron un becerro. Pues no. No. Ya puedes tener hasta la buena intención. ¿Eh? Porque alguno dirá, pero qué malo tienes, una buena intención. Sí, pero es que Dios no te lo ha autorizado. Así que no inventes. Ve a lo tuyo primero, a lo que Dios te ha dicho que hagas, y ya si te queda tiempo inventarás otra cosa. ¿Eh? Pero está clarísimo que nada más con ocuparte en hacer lo que Dios te ha impuesto que hagas es que no te va a quedar ni mente para pensar. ¿Eh? Entonces, no se puede adorar a Dios, ni siquiera a Él, con una forma de culto distinta a la que Él haya indicado. Esto es muy potente porque es lo que ha pasado y cada año seguirá pasando, no sé hasta cuándo, con el tema de la Navidad, por ejemplo. Ah, que es que vamos a celebrar a Jesús, que es que la encarnación, como llaman ellos, ¿no? Que se ha inventado un montón de palabras raras, ¿verdad? Que es que es para Jesús, el creador, que vino al mundo. Mira, di lo que quieras que estás adorando a Dios con un culto extraño. Porque es que no es el tema solamente la fecha, que ya es por sí un poco problemática. Es que todos los elementos que incorporan provienen de otro Dios, de otro culto, que al momento de todo tú admitirlo, convalidarlo, disfrazarlo de cristiandad, de evangelio, de Jesús, le estás dando realidad a ese Dios. ¿Cómo es posible que en congregaciones, en iglesias, haya árboles de Navidad exhibidos allí? Cuando todo el mundo sabe, y ellos lo saben porque dicen que lo saben, que sí, que eso proviene del paganismo, pero que ellos lo santifican para Dios. ¿Quién eres tú para santificar nada? Dios es el que dice no puedes, no puedes, no te lo permito. ¿Con qué autoridad viene alguien hoy a decir esto yo lo santifico para el Señor? ¿Sabes cuál es el peligro de eso además? Que bajo ese mismo criterio alguien tomará dinero del narcotráfico y lo santifica para el Señor. Es que es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Es la misma lógica. No puedes traer comunión entre la luz y las tinieblas. Es que está escrito que no la hay. Por eso este vocabulario romántico es que esto lo santificamos para el Señor no tiene cabida. No se puede. Porque en el momento en que bajo esa lógica o excusa o pretexto termines fusionando las tinieblas con la luz es que estás es que estás rompiendo la Biblia. La estás haciendo trizas con eso. Eso implica imagínate entonces como algunos lo han dicho ¿no? Lo que pasa es que se queda allí a veces dicho de mala manera o a modo de memes y cosas y eso no es serio. Las cosas hay que decir las serias. Entonces algunos han dicho con toda razón ah, criticas al que celebra el carnaval pero tú celebras Navidad por ejemplo. Critica al que celebra San Valentín pero tú celebras Navidad. Y cosas así. Pasa que repito todo queda en una discusión muy muy vana de memes de imágenes y cosas. Estas cosas son muy serias. Tienes que decirlas con toda seriedad y solemnidad al caso. Oye esto no se puede hacer. Pero hay cantantes famosos de música cristiana que dicen que santifican el Halloween para Dios. Que con esta palabrita santifican hasta Satanás. ¿Me explico? No puede ser. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre Mashiach y lo que proceda de Blyal. No hay ningún tipo de comunión de forma de hacer que el becerro sea aceptado por Dios. El becerro expresa cualquier forma de culto extraño. Dios no lo va a aceptar por muy buena intención que tengas. Por muy romántico, por muy cariñoso, por muy noble, por muy bien intencionado. Lo siento. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Entraron al tabernáculo a prender fuego extraño, incienso extraño. Mira, se murieron enseguida. Lo que pasa es que, repito, la gente se confunde porque creen que como aparentemente no pasa nada, no hay un juicio, no cae fuego, no te mueres enseguida. Entonces, eso lo computan como que está permitido. No está bien. Entonces, Levítico 19.4 dice, No harán para ustedes dioses o deidades de fundición. Fíjate, no solamente el tallado, no solamente el pintado, involucra la fundición. Y como bien lo dice el comentario de Cifrá, esto implica también no hacerlo para otros. O sea, que yo no puedo, repito, y esto da un montón de cosas, yo no puedo poner una venta de negocio de ídolos, por ejemplo. Ah, voy a aprovechar el mercado de los católicos o de los hindúes, entonces voy a montar una tienda de elefantes hindúes o una tienda de santos católicos y me voy a lucrar con eso. No se puede. Aunque tú digas que no crees en eso que lo tienes de comercio, no lo puedes hacer. No puedes comercializar eso. Supongamos que yo tengo una tienda de artesanía o de pasteles o decoraciones y me piden oye, que quiero que me hagas un kizna aquí en una tabla o una pintura, no puedo hacértelo. Así como se rechaza hacer un pastel gay, LGTBI o lo que sea, porque han salido pleitos y noticias de estas, pues así mismo con cualquier deidad, con cualquier cosa, repito, que no sea Dios, es que no lo puedes hacer. Está prohibido. Ya está. Que se pierda el negocio, que se pierda la oportunidad, como le quieras llamar, no lo puedes hacer. Es para dar testimonio de otro Dios. Tienes que tener claro que nada de eso se puede aceptar. Que viene alguien de viaje que te trajo de la India, de Japón, lo que sea una pieza que tú sabes que es un ídolo, no lo puedes hacer. No lo puedes recibir, no lo puedes aceptar. Ahí mismo tienes que decir, mira, lo siento, esto pertenece a otra deidad, yo no te lo puedo aceptar. Así, con toda tranquilidad. Y el que lo entiende, lo entiende, y si se disgusta, pues se disguste. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, dice que el que transgrede o el que comete a Bodaz Zara por sí mismo viola estas dos advertencias. La de no tendrás otros deidades y la de cometer la fabricación de ídolos. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando Maimonides escribió, no existía de manera pública, al menos y difundida, el tema del ateísmo, el agnosticismo y las otras religiones orientales, el budismo, taoísmo, shikismo, etcétera, que en teoría no tienen deidades. En teoría, aparentemente, no hay otro dios así muy visible. ¿De acuerdo? Pues hay que incluirlos aquí. ¿Por qué? Porque son otras cultos, pero que además de la parte temática del ídolo y la imagen, involucra ya otra doctrina, otra filosofía. Ve a decirle, por ejemplo, no sé, a un yogui de estos que hacen meditación todo el tiempo que tiene que de pronto, no sé, digamos, ir a ser solidario. Yo me acuerdo que leí hace muchísimos años un libro sobre la filosofía hindú de estos y decía que había un yogui que había dejado morir a su familia de hambre porque es que él estaba ocupado en el Nirvana y su esposa y su hijo muriéndose de hambre ahí. Entonces, ve a decirle que no, oye, corta el Nirvana que tienes que ir a darle comer a tu hijo y a tu esposa a ver si lo va a aceptar o dile a estos de allá del río Ganges que comen muertos, putrefactos, que no lo hagan, corto circuito en su cabeza porque están cautivos, presos de la ignorancia. Ellos no están adorando a un dios ahí, no le ves un altar, no le ves nada, pero la filosofía que los tiene enloquecidos allá da para incluirlo justamente aquí como Abodá Zará. Entiéndase entonces servicio extraño que está prohibido aunque se esté refiriendo al mismísimo dios. Así que esto yo creo que está clarísimo, no tendríamos ya necesidad de explicar algo más sobre esta parte. Vamos a la mitzvá número cuatro y ya vamos a ir terminando por lo menos con esta. Dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no hacer figuras de hombre o cuestiones de plomo, de piedra, de madera y cosas parecidas. ¿De acuerdo? Y fíjate qué interesante aquí, Maimonides es bastante restrictivo porque dice aunque no estén destinadas para servirle. Tiene algo de lógica sobre todo en su época es porque eso lo he hablado también con mi esposa por ejemplo. Nosotros tendríamos que ser muy conocedores de la cultura universal como para saber distinguir que si una figurita de una mujer es una simple escultura de arte o es que más bien evoca alguna deidad. Entonces ante la duda en tal caso es mejor no aceptarlo. Si no sabes exactamente qué es entonces es mejor no aceptarlo. ¿Vale? Pero por ejemplo una cosa es que yo tenga un cuadro de de Monet que es una mujer con una sombrilla supongamos o que es un paisaje de la naturaleza normal. Bueno, vale, eso es simple arte. Pero no es lo mismo tener una Venus de Milo en réplica. No es lo mismo porque la Venus ya lo está diciendo es otro dios es una deidad. Una cosa es un cuadro un paisaje de, no sé de algún artista de cualquier situación cotidiana y otra cosa es cuando ya está representando explícitamente una deidad. Ahora que hay que estar muy apercibidos porque a veces no es que represente explícitamente una deidad pero está inspirado en ella por ejemplo. Entonces ahí también hay que hacer el filtro. Por eso es que Maimonides para hacerlo más fácil dice mira ni siquiera aunque sea de adorno y hay que decirlo que tiene validez la palabra Maimonides también porque como lo dije ahora hace un momento alguien te trae no sé una danzarina de allá de Tailandia supongamos de la China tú no sabes ni de qué eso es por allá y crees que es un adorno resulta que luego te vas a enterar que es que sí eso es una danzarina sagrada del templo del dios tal o de la de tal oye ¿qué hace eso aquí? quítalo hay que quitarlo y hay que tener muchísimo cuidado porque a veces las tinieblas son muy astutas y a veces estas esculturas te las venden como algo muy carísimo oígase bien y esto es una cosa tremenda entonces te va a dar cosa votarla porque es que miras que es de mármol es que miras que es de oro es que tiene incrustaciones de diamante es que tiene lo uno y te vas a a enfrentar al pequeño dilema de si lo votas o no lo votas tienes que votarlo tienes que deshacerlo no puedes sacar ningún tipo de provecho de eso porque estás repito deshonrando a Dios en eso sí soy bastante radical enfático no se puede estás deshonrando a Dios ya está tienes que es tan fácil yo quiero que lo entendamos que es sencillo no tienes que pensarlo esto representa otro Dios mira abominación a la basura no me interesa si es de oro de lo que sea platino puede ser de rodio si quiere échalo a la basura no lo quiero aquí en la casa tan sencillo como eso ahora tengamos muy presente que esto aplica para todas esas figuras que no parecen presentadas como dioses pero que para los efectos prácticos es lo mismo sean ángeles por ejemplo alguna vez se ha hecho famoso esto la figura de los ángeles a ver de dónde saca la gente eso que este es el ángel Gabriel que este es el ángel Miguel tú cómo sabes que es eso a ver quién hizo eso luego te puede venir el Santa Claus el papá Noel etcétera no puedes tener eso en la casa aunque no es un dios ni es visto como un dios ni nada está derivado o inspirado en un dios sin duda alguna entonces aplica para aquellas figuras que estén inspiradas por ejemplo todas estas representaciones de María en toda su forma en todos los colores en todos los estilos están prohibidas ya puedes decir que es María con este argumento nostálgico de los católicos decir ah es que es como tener un retrato de un familiar que no lo siento no puedes es que no 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 en lo absoluto tú a tu familiar no le pides todos los días no le haces oraciones no le prendes velas sabes que no puede hacer nada pues eso mismo aplica para María entonces no tienes que tener además que no sabes ni cómo era no sabes no tienes la más remota idea así que ni al caso simplemente no se puede y así con cualquier otra cosa repito es que aquí tendríamos no sé que ponernos a hacer un listado enorme larguísimo aquí incluyen todas estas prácticas de las fiestas populares de los pueblos por ejemplo fíjense que aquí en Berga por ejemplo hay una festividad que se llama Patum y claro es muy fuerte porque resulta que mezcla hechos históricos pero sin duda alguna están mezclados con hechos paganos porque en un momento de ese acto que ellos hacen allí salen unos demonios es cierto que se llaman demonios los que van vestidos de verde esta cosa claro entonces supuestamente supongamos empieza como una conmemoración de una victoria contra los musulmanes y resulta que ahí te meten enseguida el demonio y la cosa oye no no puedes estar allí no puedes tener aquí cositas de esas festividades locales donde tú vives para qué no que tengo aquí una esfinge del faraón qué haces con eso ahí no te das cuenta que el faraón era proclamado dios en la tierra por ejemplo aquí tengo un recordatorio y me sorprende porque casualmente hoy yo creo que no es casualidad vi por ahí en la publicidad que te meten la basura en el facebook que ahora te están vendiendo como una especie de cajita con supuestamente tu nombre en jeroglífico pero por detrás tiene los dioses egipcios ay mira qué bonito tu jeroglífico y viene con el severo ídolo grabado ahí en la tapa no no lo siento perdiste el dinero tienes que votarlo me explico porque el comercio se nutre de eso el comercio explota la ignorancia explota la rebeldía y explota la idolatría entonces por eso en apocalipsis vamos a ver cómo hay una gran condena a la gran babel a la gran ramera porque comercia con todo se mezcla con todo incluye lo que sea y esto repito hay que prestarle muchísima atención entonces el cuarto mandamiento de estas restricciones dice éxodo 20 23 no harán conmigo o sea ni conmigo tomándome a mí o poniendo al lado de mí deidades de plata o deidades de oro mira que lo está diciendo ¿por qué lo dice? porque el valor económico el valor monetario te puede poner a dudar dice oye pero es que esto vale una fortuna ¿cómo lo voy a votar? pues eso acuérdense siempre pregúntenle al patriarca Yaacov cuando ya viene de Mesopotamia acuérdense que Rahel se había robado los ídolos de su padre y es que seguramente eran de oro zarcillos cosas decoraciones idolátricas y Dios le dice dile que se despojen de todas las deidades se quitaron los zarcillos las cosas etcétera porque tenían contenían figuras idolátricas hace relativamente poco se encontró en Jerusalén un zarcillo un aretico y era en forma de dragón que es una deidad mesopotámica claro eso no lo puedes tener en la casa ni dragones chinos ni este tipo de historias decorativas porque estás dándole realidad y testimonio a algo que Dios ha dicho que no existe al dudar al tú darle cabida estás llamando a Dios mentiroso me explico porque si hay alguien que dice que es real y te ha enseñado no tengas esto en casa si tú lo recibes le estás haciendo a él mentiroso estás diciendo Dios tú estás equivocado o tú no existes tal vez así de fuerte es hay que poner las cosas como son para que nos dejemos de romanticismo y de suavitel y de cosas por el estilo las cosas como son totalmente ya ha pasado demasiado tiempo y necesitamos ya es práctica necesitamos empezar a ver esa coherencia en el decir y en el hacer ok así que bueno quedamos por hoy en la mitzvá número 4 gracias a todos los presentes no sé si haya alguna pregunta que quieran de repente elevar o algún comentario de todo lo que hemos hablado y pues si no si está todo espero pues que también lo comenten allí sea en el youtube o sea de pronto en algún otro espacio ¿no? a ver sí dígame shalom solo quería preguntar por la mitzvá número 2 que no tuve oportunidad de anotarla ah vale perfecto vamos a volver aquí un segundo vamos a devolver la mitzvá número 2 es la que dice no harás para ti escultura o imagen aquí imagen significa pintura dibujo todo lo que sea representaciones de dos dimensiones y fíjate que esto es muy amplio porque por ejemplo hoy hay cosas que se hacen con con led con luces con proyectores etcétera eso también cuenta ¿eh? retro proyectores proyecciones de imágenes luces pantallas todo eso cabe en la expresión tmuna ni fotografías ni cosas por el estilo esa es la la mitzvá número 2 bueno muy bien pues eso entonces hemos terminado Javrim gracias a todos que tengan un resto de Shabbat en Shalom y nos vemos later out Shalom